Desde el momento en que mis ojos te miraron, sentí palpitar en mi alma. Este cariño tan inmensa y tan sagrado, que tú me inspiras, Noralba. Desde el momento en que mis ojos te miraron, sentí palpitar en mi alma. Este cariño tan inmensa y tan sagrado, que tú me inspiras, Noralba. Porque es tanta tu belleza, la comparo con las flores. Porque es tanta tu belleza, la comparo con las flores. Pareces una princesa, nenita de mis amores. Muñequita primaveral, tus ojos hay el misterio, que encierra el fondo del mar. Desde el momento en que mis ojos te miraron, sentí palpitar en mi alma. Este cariño tan inmensa y tan sagrado, que tú me inspiras, Noralba. Desde el momento en que mis ojos te miraron, sentí palpitar en mi alma. Este cariño tan inmensa y tan sagrado, que tú me inspiras, Noralba. Porque es tanta tu belleza, la comparo con las flores. Porque es tanta tu belleza, la comparo con las flores. Pareces una princesa, nenita de mis amores. Muñequita primaveral, en tus ojos hay el misterio, que encierra el fondo del mar. Muñequita primaveral, en tus ojos hay el misterio, que encierra el fondo del mar. Muñequita primaveral, en tus ojos hay el misterio.